Hey, ¿qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se le estén pasando excelentísimo. Muchas ocasiones nos suelen enviar audios por medio de WhatsApp, porque ya saben que hay algunas típicas personas que pues les da flojera escribir y prefieren enviar audios, ¿no? Pero bueno, también hay ocasiones en las que nosotros al recibir esos audios estamos en un lugar público, hay personas, digamos, junto a nosotros o bastante cerca, y por ende no queremos reproducir dicho audio para que no se escuche. También, pues para colmo, no llevamos nuestros auriculares, ¿no? Entonces, una manera para solventar esto es utilizar una aplicación llamada TextR. Y bueno, les voy a mostrar su funcionamiento de una manera bastante rápida. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a WhatsApp. Entonces, obviamente, tenemos que seleccionar algún audio que nos hayan enviado, que nos hayan mandado o algo así. Por ejemplo, este último audio que tenemos por aquí, yo creo que se aprecia bien. Sí, ahí está. Tenemos que seleccionarlo. Una vez que nosotros lo seleccionamos, en la parte superior de ahí de WhatsApp, nos van a aparecer opciones. Nosotros vamos a seleccionar la que dice compartir. Ahí está, bueno, no lo dice, pero pues está la figurita, ¿no? Compartir. Una vez que nos ha salido esa opción, tenemos que ir a la aplicación, la cual también nos está apareciendo en esta parte de aquí. Y bueno, ahí está. Vean nada más. Está, a ver... Perfecto. Está, pues, perfecta y todo eso. Muy bien. Entonces, esta es una manera en la que nosotros vamos a poder solventar eso de los audios que nos están enviando para que nosotros los podamos leer tranquilamente. Y otra gran función de esta aplicación es que nosotros vamos a poder traducir los textos. Eso es genialísimo. Nos vamos aquí, presionamos en Settings, y aquí vamos a poder seleccionar algún otro idioma para que nos lo traduzca. Así que está muy genial. Una aplicación sencilla, pero sinceramente bastante útil. Vean nada más. No se olviden de dejar su hermoso y precioso like y el link directo a esta aplicación yo se los voy a estar dejando en la descripción. Chaito.